Bienvenidos a un nuevo episodio del Flowcast, yo soy Héctor Eli, me da mucho gusto que estén escuchando, que estén viendo este episodio el día de hoy, porque estoy contento de recibir a un invitado más, por supuesto, como siempre, de lujo el día de hoy en el Flowcast, Edgar Barrera. Muchas gracias Héctor, gracias, gracias. Tenemos forristas hoy. Exacto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te recibe la ciudad? Bien, a mí me gusta mucho estar acá en México, me siento en casa literalmente. ¿Dónde estás usualmente? Estoy en Miami, allá tengo mi estudio, me la paso mucho tiempo por allá, voy mucho también a Texas, tengo también familia que está viviendo por allá en la frontera y me la paso como que, pues y arriba de un avión también, siempre todo el tiempo viajando, ya sea a Colombia, a Los Ángeles, a donde me llamen, ahí estoy. Pero digamos que lo que se dice detrás de cámaras es verdad, que Miami es la capital donde se produce la mayoría de la música latina. Sí, sí, ¿no? Y ahí es donde está todo y toca estar ahí, uno quiera o no quiera, ahí es donde tiene que estar. Miami es, dicen que es la ciudad del mármol, ahí es puro mar y mol. Sí, yo vengo de una, pues es una ciudad que pretendía ser futurista aquí en la Ciudad de México que está pues ya en el área metropolitana que es Ciudad Satélite, que precisamente creo que se caracteriza por eso, de que no hay centros culturales, hay muchos espacios de plazas y malls, lo que tú dices, ¿no? Para hacer shopping y eso, pero en realidad como que no hay más que eso y circuitos y pues casas grandes. Y tráfico. Y tráfico sobre todo, ¿no? Y tráfico, sí, que es lo que, es a lo que le saco nada más. Edgar Barrera es compositor, escribe canciones, ha trabajado con Madonna, Ariana Grande, Cristian Nodal, Maluma, Grupo Firme. Y yo tenía la duda si has trabajado y porque vi en los créditos con Don Omar y Daddy Yankee en alguna ocasión. Sí, sí, eso estuvo muy loco. Con Daddy Yankee sobre todo, porque con Daddy Yankee me pasó una cosa bien rara. Fíjate que ahí me dieron una lección muy importante con eso porque a mí un día me llama Rafa Pina y me dice, cuando yo llegué a Miami yo empecé siendo como intern de un estudio de grabación y yo era como que, hacía lo que había que hacer. O sea, si me tocaba servir café, yo servía café. Si me tocaba grabar unas voces, yo grababa unas voces. Si me tocaba hacer ingeniería, hacía lo que había que hacer. Ok. Y un día fue Rafa Pina hace muchos años y él se quedó con mi contacto porque yo le grabé unas voces y le hice el favor de grabar unas voces a Nati, Natasha. Y él me llama hace como un año y medio y me dice, bro, mira, necesito que me hagas el favor de que me grabes unas voces para Nati. Y yo, Rafa, lo que pasa es que yo ya no trabajo grabando voces, ¿sabes? Y me dice, no, yo lo sé, yo sé que eres un compositor de tres pares de cojones, me dice, pero realmente necesito, Nati no está su ingeniero y me dice que ella se sintió muy a gusto grabando contigo. Necesito que me hagas el favor, por favor, y que no sé qué. Y yo, ay, bueno, te lo voy a hacer el favor, Rafa. Le dije, sí, te lo voy a hacer. Y nos fuimos al estudio y justo estando en el estudio terminamos de hacer lo que había que hacer con Nati, el favor. Y Rafa me dice, flaco, necesito un tema para Yankee. Y yo, ¿qué estás buscando? Me dice, quiero hacer un tema de Yankee con Marc Anthony. Y yo me acordé, porque yo acababa de escribir un tema que había hecho para Marc Anthony, que Marc Anthony me había pedido. Yo le dije a Rafa, le dije, bro, tengo un tema que ya a Marc le gustó. Quizás te lo puedo mostrar y a lo mejor le gusta también para Yankee. Y se lo pongo y Rafa, oh, se empieza a volver loco y llama a Yankee. Yankee, encontré el tema para hacer con Marc Anthony en salsa, tinta, y yo escuchando todo eso en el teléfono y le manda el tema, Rafa y a Yankee, y a Yankee le gusta. Y todo eso pasó por haberle hecho un favor a Rafa de grabar unas cosas en mi estudio. Y así fue como se conectó y me dijo, pues pongamos todo en contacto, produce tú la canción con Sergio George, que es el productor de Marc Anthony. Y yo no sabía qué estaba pasando, imagínate. Y ya me había confesado, ya Rafa me había dicho, es el último disco de Yankee, Yankee se retira. O sea, después de esto, Yankee se retira y no hace más música. Pero no va a anunciar el retiro hasta dentro de cuatro, cinco, seis meses. Y él quiere grabar una salsa. Me empezó a contar unas historias que porque el papá de la Yankee es salsero, yo no sabía eso. Y él quiere como que hacer una salsa, siempre ha tenido ganas de hacer eso, y quiere cantar. Y yo, bueno, ¿no? Y nos metimos al estudio el día siguiente, Yankee vino de Puerto Rico a Miami. Y empezamos a hacer lo que fue de vuelta para la vuelta, que es el tema que grabaron juntos. Y está yo viendo a Yankee, Yankee preguntándome que sí. ¿Así lo hago, flaco, o no? Y yo, bro, pues qué te voy a decir yo a ti. Me dices, tú eres la de Yankee, qué te voy a decir yo que así no. Digo, no, por favor. Guau, o sea, que ahí Yankee te diga eso, yo creo que es... No, y estar trabajando, pues, con una leyenda es literalmente una leyenda, ¿no? Y uno se siente en pañales al lado de él. Claro. Y fue muy cool también porque Yankee llegó a mi estudio y yo no lo había conocido. Y Yankee empezó a ver las placas y me empezó a decir, guau, ¿tú trabajaste esta canción? Y yo, sí, a mí me gusta mucho esa canción. Tú haces lo de Cristian Abel también. Y yo, sí, chamaquita, me gusta lo que está haciendo el regional mexicano. Yo no sabía que Yankee, pues, conocía tanto así, ¿no? Y se siente también, pues, cool que el artista te descubra también. Siento que muchos de los artistas grandes, o sea, los íconos, están llenos de referencias de todos los géneros y de todos los movimientos musicales. Y creo que Yankee te haya dicho, ah, le hiciste esta canción a Cristian Nodal, que está informado. Muchas veces siento que los artistas se encasillan mucho en un solo género. Y eso me lo decía Mora también, que él escucha de todo literalmente en su playlist, trae de todo. Yo también de todo. Tú también traes de todo. Desde Juan Gabriel hasta Red Hot Chili Peppers. Sí. O sea, de todo, paso por todo. Yo soy fan de la música, no soy fan de los géneros, soy fan de la música. Sí. Yo creo que eso se requiere para tener ese talento y mejorarlo y perfeccionarlo cuando eres compositor, alguien que escribe canciones y alguien que produce también, ¿no? O sea, sí, y es importante también conocer de los géneros porque si tú haces lo mismo todo el tiempo, al final del día terminas dándole el mismo sonido a todos los artistas que te buscan para trabajar y yo soy todo lo contrario. Yo le busco un sonido muy específico a todos los artistas para que cuando yo trabaje con Camilo no suene a lo que suena cuando trabajo con Maluma o lo que suena cuando trabajo, o incluso en el regional mexicano, lo que dice, por ejemplo, ya supérame no suena nada a lo que hago con Cristian Nodal. O sea, son dos que siguen estando en el mismo género del regional mexicano, pero son dos canciones totalmente distintas que son, ¿sabes? Y ahí es donde uno le da el ID a los artistas y que eso yo siento que el trabajo mío como productor es como que lo más, es como que el reto más grande que me toca hacer. Wow. Oye, antes de hablar sobre toda la trayectoria que tienes porque es grande, quiero hablar sobre esos inicios que tú me decías que si se tenía que servir el café o recoger los cables, pero tú naciste en Texas. Nací en Texas, sí, nací en McAllen, en Texas. En McAllen. Sí, es frontera. Y te fuiste después a vivir a Tamaulipa, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que de donde soy yo, en la frontera es muy común que uno cruce el charco, como decimos ya, para nacer en Estados Unidos y después te devuelves y vives como que en México. Claro. Y mis papás son obviamente mexicanos. Sí. Y cruzaron a Estados Unidos, nací en McAllen y se devolvieron a Miguel Alemán Tamaulipas, se llama la ciudad, y ahí fue donde crecí, viví 15 años allí. Y después de ahí me mudé, crucé la frontera a Estados Unidos y a los 20 años es cuando me voy a Miami y ya, me fui, me fui. Yo iba por cuatro meses y terminé quedándome por, ya llevo 11 años allá en Miami. Digamos que es verdad el mito de, pues, cuando naces con visa, es un poquito más sencillo. Y fíjate que eso sí, yo se los agradezco también mucho a mis papás porque estamos pasando por un proceso migratorio ahorita en el que es muy complicado sacar la visa. Lo estoy viviendo con gente muy cercana en mi equipo de trabajo, por ejemplo, que se dificulta, no sé, hay un artista, por ejemplo, que tengo, que acabo de firmar y que está en Venezuela y por, sabes, por cuestiones migratorias, no es tan fácil guardar un venezolano a Estados Unidos. Y tengo la, pues, la bendición de haber nacido en Estados Unidos y la suerte de que se me facilita todo mucho más. Sí, porque, digamos, ahí está prácticamente la industria musical y, pues, de alguna u otra manera, no sé tú qué pienses, pero yo creo que sí hay decisiones de, pues, de los que manejan los negocios, las finanzas, no es teoría de conspiración, sino un fact que en algún momento dejaron entrar a la música latina. Yo recuerdo en 2017, ahora que hablábamos de Die Yankee, de cuando fue el fenómeno Despacito, ¿no? Que, evidentemente, es porque la música es universal, porque el reggaetón tiene ciertas características que lo hacen muy digerible para todo el mundo, pero sí, en cuanto al business y todo lo que se maneja, evidentemente en Estados Unidos sí existe, a ver, creo que esto está funcionando, vamos a dejarlo pasar y vamos a dejarlo crecer. Sí, y es que lo latino estamos viviendo hoy en día algo, pues, que nunca se había visto antes. Los números que estamos haciendo, las canciones latinas, se están comparando con las canciones americanas. O sea, ya tienes un tema, incluso ahorita, como, por ejemplo, estaba mirando los streams que está haciendo, pues, una de las últimas canciones que salieron de la bachata, por ejemplo, que hice Pamela el Turizo, mirando cómo se está dando, pues, ahí como que a la par con los números que está haciendo Taylor Swift. ¿Sabes? Estás hablando de una artista que es globalmente conocida con una artista que, pues, sí, estamos logrando también eso de llevar esa música al resto del mundo. Y ya estamos como que llamando la atención de los americanos que quieran hacer cosas latinas. Y ya no es tanto el latino queriendo hacer cosas en inglés, como se estaba haciendo hace 20 años, ¿sabes? Y eso te tocó, esa transición. Y qué increíble que lo, pues, que lo has vivido. Pero, a ver, vamos a esos inicios. Tu padre es músico, ¿cierto? Mi papá es músico, sí. Mi papá tiene un grupo de música cumbias que se llama Mr. Chivo. Y yo crecí escuchando su música. Y crecí en una casa llena de música. Y mi mamá también. Mi mamá es amante de la música también. Y mi mamá siempre también me ha apoyado en todo esto. ¿Y tocabas covers con ellos? ¿Cómo fue la interacción primaria con la música? O sea, tocando un instrumento o relacionándote con la música, tú haciendo ese performance. Una vez, dice, mi papá compró como unas guitarritas, de esas guitarras como que son como de 50 dólares, que no son muy costosas, como para hacer promoción ellos en una radio o algo así. Y se quedó como, se le quedó una guitarra de esas. Eran unas guitarras chiquititas, así que parecían como de juguete, pero sí eran guitarras de verdad. Y yo como a los 6, 7 años agarro esa guitarra y empiezo como que a rascarla ahí, como a ver. Y sin molestar a nadie, ni a mi papá, ni a nadie, yo empiezo como que había unos libritos que vendían en una central de autobuses que se llamaba algo de guitarra fácil, no me acuerdo cómo se llamaba. Ah, la guitarra fácil, sí, el cancionero. El cancionero, ándale, eran cancioneros, que traían nombres, por ejemplo, de música ligera y venían ahí los acordes y cómo ponerle los dedos a las guitarras, ¿no? Y entonces yo compré un cancionero de esos y yo ahí como que empezaba como que a rascarle, y como que a ver. Y me acuerdo de la primera canción que yo saqué fue de música ligera de Soda Stereo y siempre me gustó mucho el rock. Crecí escuchando rock y crecí escuchando, obviamente, música de cumbias por mi papá. Y ya cuando me empezó a gustar, ya mi papá vio como que, ah, ¿sabes? Como que le está gustando la guitarra y mi papá me enseñó, por ejemplo, Samba Pati de Santana y estuve en un concurso yo a los 10 años participando, tocando yo Samba Pati en un talent show de la escuela. Ok. Sí, entonces desde muy chiquito era con lo que yo jugaba. Yo no jugaba con Nintendos, no jugaba yo ni al Sega ni nada de eso. Chistoso porque apenas ahora es que me compré un Game Boy Color con el Pokémon, el Red Version, y estoy jugando apenas ahora como que eso que no viví yo a lo mejor hace 20 años o no sé, 25 años. No, 20 años. Apenas como que ahora haciendo eso me compré un Nintendo 64 y es como que un poco de, volviendo a los 90s. Sí, o sea, tu entretenimiento se convirtió en tu pasión de alguna manera porque era lo que te distraía y estabas en eso. Y a los 15 años fue que escribiste tu primera canción o... A los 15. Sí, a los 15. A los 15 escribo la primera canción. Sí, por enamorado, por querer ahí conquistar a una... que ahora es mi esposa, a una niña ahí. ¡Oh! Sí, es de los 15 años y le escribí una canción y yo por eso le dije cuando nos casamos. Bueno, cuando pasa todo esto de que viajo mucho, le digo, pues tú sabes a lo que te metías. O sea, yo te conquisté con una canción y sabías que ya me gustaba componer y que es lo que quería y te toca. Te toca aguantar ahora las viajadas y todo eso. A los 15 años siempre cuando tienes como ese sentimiento de hacer música, yo soy músico, pero no profesionalmente hablando. Igual del cancionero, ¿no? Y de pronto tocaba en la iglesia cristiana que eso lo platicaba con Alvarito Díaz que muchos personajes del reggaetón crecieron en la iglesia cristiana, ¿no? Educándose y también en el hip hop y así es muy curioso. Pero esto de hacerle canciones al crush de la adolescencia, sí, siento que eso es como un gran primer paso, ¿no? Sí, así fue y después de ahí empecé a... Yo también tenía una banda con mi hermano y un primo y otro primo y nos juntábamos ahí. Ensayábamos, pero nunca tocábamos. O sea, ensayábamos y no sabíamos. Siempre decíamos, vamos a ensayar y yo un día me quedé pensando, pero ¿para qué estamos ensayando si nunca tocamos? ¿Cuál es el objetivo de esto? Sí, ni ninguna fiesta, ni nada. Y fue hasta los 17, 18 años que yo me voy a la universidad que... No, pues no de... ¿Sabes? Me empezó a llamar la atención como que eso, de hacer música y empecé a tocar en los bares. Tocaban un bar todos los viernes y en los sábados también. Me metían incluso por atrás porque no tenía 21 y en Estados Unidos para tener... Pues para tener... Para entrar a una discoteca a veces necesitas tener 21 años y me metían a veces por atrás y eso, me marcaban aquí para que no me dieran alcohol y tocaba yo en una discoteca y así esos fueron mis inicios y hasta que me dio como que la espinita de... ¿Sabes? Como que qué pasaría si realmente me pongo serio con esto de la música porque incluso yo estudiaba en las mañanas y trabajaba en Hollister en una tienda de ropa. Yo doblaba ropa y... Me cagaba, güey. Que iba gente ahí a probarse ropa y levantaban así la ropa y como que nada más la aventaban y ahí iba yo a doblar la ropa. Haz de cuenta que yo era como que venía y reseteaba toda la ropa ahí en los almacenes y trabajaba ahí en Hollister y no me gustaba por nada eso y en las noches pues... O sea, estudiaba y luego trabajaba en Hollister y en las noches tocaba en un bar y así me la llevaba, así me la vivía y este... Hasta que a los 20 años, sí, a los 20 años pongo una pausa a la universidad y me voy a Miami a ver, a probar suerte. A probar suerte. Sí. Siento que todos pasamos en algún momento por este... pues, momento de nuestras vidas en el que trabajamos en cosas que no nos gustan, ¿no? Porque luego se vende mucho el sueño de que no, tú tienes que dedicarte siempre al sueño y tienes que estar ahí y que sí es verdad, pero todos pasamos por... Yo, por ejemplo, trabajé en unos tacos de carnitas. Ah, ¿neta? Estuvo increíble. ¿Y hacías buenos tacos? Pues, es que en realidad la receta la hacía el señor y ya yo cortaba la carne, cobraba, era multitask, estaba increíble. Servía los tacos y todo. Servía los tacos y todo, tenía que hacer cálculos, así que a mí no me gustaron las matemáticas y de todas maneras, ¿no? Pero precisamente a Tyler Recreator que trabajaba en una Starbucks y tú que trabajaste en el Hollister y ya después te vas a probar suerte y llegas entonces a Miami y ahí, ¿cómo fue? Bueno, estabas en este estudio de grabación, cambiabas cables, el café. La historia que tengo para ti y que me parece increíble es la de Jimmy Iboyne. ¿La has escuchado? Claro, sí, yo soy fan de, o sea, yo me veo muchos documentales como de eso porque a mí me gusta mucho el negocio de la música y a veces cometo el error de meterme mucho porque soy de los pocos compositores que no tienen manager, o sea, yo no porque no quiera, sino porque, o sea, no porque no haya encontrado un manager, sino porque me gusta yo mismo hacer como que los propios negocios por lo mismo porque yo he visto lo de Dr. Drake como es creativo y también es un buen negociante y Jimmy Iovine también fue creativo, empezó lo de U2 y todo eso y pasó a ser pues de los directivos más grandes que tiene pues la industria, ¿no? Lo de Beats y todo eso que crearon y este, o sea, sí, la historia de Jimmy que te quería contar era una que justo menciona en The Defined Ones, en ese documental que seguro tuviste, donde cuenta que en una Pascua, en una Semana Santa de 75, 74 creo, él hacía lo que tú hacías, que recogía cables, servía los cafés y de pronto le dice el jefe, el manager ahí del estudio, le dice, oye, fíjate que es Sábado Santo y pues ya sé que no hay nadie en el estudio, pero ¿tú le puedes caer? Pues sí, a ver, voy a ver qué hay ahí, ¿no? Y entonces llega al estudio y estaba John Lennon grabando un disco que se llama Rock and Roll y de ahí fue como empezó a contactar gente, Bruce Springsteen, Stevie Nicks y Fleetwood Mac y es que son momentos clave que tienes que estar presente, ¿para ti qué tan importante es eso? Yo también me pasó algo muy parecido porque yo, bueno, nos contactan de parte del equipo, por ejemplo, de un productor americano que yo ya veaba mucho tiempo como que siguiéndolo, Tommy Brown, que es productor de Ariana Grande y productor de muchos artistas grandes y él contacta al equipo de Maluma porque quería trabajar él con Maluma y Maluma estaba en medio de una gira y Maluma me dice como que, bro, yo no puedo ir a Los Ángeles en este momento porque estoy en una gira por Sudamérica, algo así, pero ¿por qué no vas tú? Y dije, bueno, yo voy y ese día cuando yo tenía mi vuelo a Los Ángeles, el vuelo se retrasó una hora, se retrasa dos horas, se retrasa otras dos horas, se vuelve a retrasar, como quien dice el vuelo era a las nueve de la mañana y ya eran las seis, siete de la tarde yo no salía de Miami y yo dije, bueno, no, lo cancelé el vuelo y dije, no, no, pues no fue, no es para mí en este momento y ya hablé con el productor y me disculpé, le dije, güey, pues es que se me canceló el vuelo, güey, pues trata de venirte por Fort Lauderdale que es otra ciudad que está por ahí aquí de Miami que también vuela directo a Los Ángeles y chequé y tampoco había vuelos y yo, no, pues, le dije, pero ¿sabes qué? yo creo que puedo ir dentro de un mes a Los Ángeles y dentro de un mes a Los Ángeles hacemos miércoles, jueves y viernes sesión de meternos al estudio y crear y toca la casualidad que Ariana llegaba al estudio el sábado entonces me dice, ¿te quieres quedar para que conozcas a Ariana? porque nosotros hicimos click así el productor y yo en el estudio me dice, ¿te quieres quedar para que la conozcas? no vas a trabajar con ella pero la vas a conocer y yo, obvio, me quedé en Los Ángeles y conocí a Ariana y empezamos a janguear ahí en el estudio y yo como que, ¿sabes? como que te das cuenta también que que son personas como nosotros, comunes y corrientes y son celebridades y todo eso pero al final del día son personas que también trabajan trabajan, sí, o sea, exacto y que también quieren pasar un buen rato y me tocó estar ahí en el estudio con ella, la conocí y decido yo quedarme ahí en Los Ángeles por tres meses más y hacemos como 150 pistas el productor y yo tratando de buscar como que la pista para que le gustara a Ariana y hacemos y hacemos y hacemos y pasan tres meses y no pasa nada yo me devuelvo a Miami y por eso a lo que voy con todo eso es que los tiempos son perfectos porque si yo hubiera ido a lo mejor en el primer viaje que no se canceló si ese viaje no se hubiera cancelado a lo mejor no hubiera conocido a Ariana no hubiera pasado todo esto que pasó claro entonces uno tiene que tener fe en los procesos y confiar de que hay que estar ahí en el momento es como que tienes que estar en el momento correcto a la hora correcta y vuelve y pasa que yo vuelvo a Los Ángeles por unas cosas y paso por el estudio y resulta que Ariana estaba también en el estudio entonces como que el timing era perfecto y ahí mismo escuchó ella una pista que acabamos de trabajar era como la pista no te miento como la pista 155 algo así 155 pistas y eso fue la que grabó sí o sea eso fue fueron 155 pistas lo que grabó Ariana demasiado no 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 digo que nosotros hicimos que ustedes hicieron para ver si le gustaba una y hacíamos de todo y después era como que hacemos algo hagamos algo reggaetón y no entonces hagamos algo pop y hacíamos como que todo había pistas de todas y las pistas están ahí guardadas todavía y pero es eso de que también es una lección de que no es no es coincidencia las cosas que pasan no es por suerte claro es a veces yo también lo digo como que yo no me considero la persona más talentosa pero sí soy la persona más trabajadora del cuarto no podría ser a lo mejor más talentoso pero sí el más trabajador es que eso es importantísimo y hay yo creo que varios tipos de personas pero sí creo que las dos más populares son esas la talentosa que todo se le da porque tiene muchísimo talento y tal vez no trabajó tanto no le joseó tanto como dicen pero está la otra que es la disciplinada la que está siempre ahí invirtiendo su tiempo y creo que muchas veces son esas personas las que pues tienen todo controlan todo sí esos son los que al final del día terminan en casa con todos decía un dice un dicho que en la música es 95% trabajo y 5% talento yo creo que es un poco más el talento es un poco más más que eso pero sí una vez leí yo esa frase me pareció interesante porque pero sí el trabajo es más la disciplina más que nada yo lo que yo le digo ahorita que tengo yo mi disquera que estoy firmando productores también y compositores y artistas que que es eso o sea es el trabajo lo más importante tienen que hacer el trabajo hoy en día muchos artistas quieren pegar irse virales de la noche a la mañana porque por un tiktok o lo que sea y pasan muchos casos que sí o sea sí hay casos que sí pero también hay que hacer el trabajo me entiendes y te tocó la suerte de pegar un tema por tiktok pero hay que hacer un trabajo todavía largo y prensa sabes y yo creo que tú eres de los que piensan como yo en esta teoría del es que no se trata de pegar o de llegar a la meta porque si tú llegas a la meta y luego qué o sea se trata de mantenerse constante siempre incluso ser puntuales en las reuniones también que es otra cosa que siempre les digo o sea cómo es posible si se te fue a virar un tema en tiktok y tienes una reunión y no llegas temprano a la reunión que es por zoom o sea ya hoy en día los artistas siento que la tienen la tienen un poco más más fácil que como la tenían a lo mejor en los noventas o en los ochentas que tenían que hacer una gira de medios o no sé irte a los pueblitos que yo por ejemplo incluso cuando Maluma empezó Maluma me contaba bro yo hice las escuelas o sea las él iba como una gira de colegios le llaman en Colombia que hizo como 100 colegios él iba y se presentaba en los recreos de todos los colegios a cantar y eso es algo que tú lo ves en Maluma y Maluma tiene una disciplina ahorita por ejemplo estuvimos en una sesión con Maluma y Marc Anthony y me citaron a las 2 de la tarde y yo llegué a la 1.30 y siempre trato de llegar antes y a las 2 de la tarde iba entrando Maluma por la puerta ¿me entiendes? o sea es increíble como después de tanto éxito y tanto pues tanto tanto que ha logrado también un artista que todavía sigue siendo puntual y respetando el trabajo y respetando el tiempo de los demás es lo más importante al final del día yo creo que eso es fundamental y es algo que vale mucho en profesionalmente hablando ¿no? y también como persona que que pueda ser pues sí disciplinado organizado y que se vayan cumpliendo como todas las expectativas que se van teniendo y que fluyas sí pero con orden ¿no? creo que eso eso para mí también es súper importante ahora antes de que me cuentes cómo es trabajar con cada uno de estos artistas porque seguramente la gente estaría como oye pero Ariana Grande ¿cómo es? ya lo decías es una persona que está trabajando ¿no? sí es una persona muy talentosa y fíjate que ella se graba sus propias voces ¿cómo es eso? porque yo creo que la gente no sabe cómo es un proceso en un estudio de grabación ¿no? o sea como que ¿cómo sucede? con Ariana pasó algo bien interesante que yo nunca había visto a ningún artista ella por ejemplo con el ingeniero hace cuenta que ella se mete a la cabina y ella empieza a grabar y ella sabe precisamente ella sabe exactamente lo que está haciendo en todas esas tomas y le va diciendo al ingeniero esta es la 3 la 4 la 5 y ella termina de grabar y se sienta ella en la consola y se empieza a editar sus voces y empieza a hacer sus comps agarra sus sus partes que le gustan lo que no le gusta empieza a hacer las armonías empieza a hacer todo ella es impresionante yo nunca había visto una artista que se sentara realmente en la computadora hacer su ingeniería y ella es una artista que es muy completa escribe muy cabrón y se produce sus propias voces es como que sabes y es como un aprendizaje también que que te da a ti que a lo mejor estás acostumbrado por ejemplo otra cosa que pasa mucho en las sesiones que yo he estado en sesiones americanas que allá el teléfono no lo ven ellos están en una sesión y el teléfono puede estar sonando y ellos no cogen teléfono ellos están ahí trabajando y son a lo que venimos y eso sí si la sesión es de 10 de la mañana a 2 de la tarde a las 2 de la tarde ellos están saliendo si la canción está fluyendo a la 1 y media tienes media hora para terminar eso me pasó por ejemplo ahorita haciendo el disco de Camila Cabello que estaba trabajando con Ricky Reed que es un productor de 21 Pilots y de Lizzo todo lo último de Lizzo lo ha hecho él y tiene una ética de trabajo que te quedas impresionado él no agarra el teléfono para nada no manda mensajes no contesta llamadas está enfocado trabajando de la hora en la que tiene que empezar y la hora que tiene que salir y él dice wey yo a las 2 de la tarde me voy porque tengo que recoger a mis hijos a la escuela y eso es sagrado para mí yo a las 2 y media recojo a mis hijos y a las 2 me estoy yendo ahora ¿no crees que eso limita un poco la creatividad? sí la limita sí pero también como que te te da te hace no perder el tiempo en el estudio que a lo mejor está no sé yo en las sesiones que yo he hecho últimamente a lo mejor con mis amigos no sé por ejemplo con el último que he hecho con Odal o sea nos ponemos a jugar FIFA es como que cuatro horas jugando FIFA y apostando ahí de que ya me debes mil dólares y ya me debes tanto y ya perdemos a veces la cuenta y doble o nada y estamos ahí jugando FIFA oh shit nunca voy a apostar con ustedes si juego FIFA no al final no terminamos pagándolo así o sea esa palabra pues pues yo creo al menos que me lo descuenten por ahí de alguna parte no mentiras pero no si jugamos a es parte también como que sabes no es ni como es el dicho como que ni tanto que se queme al santo ni tanto que no sé como es no lo sé pero si te entiendo no es ni tanto o sea ni muy muy ni tan tan hay que tener un balance o sea no debe ser todo el trabajo ni debe ser todo a lo mejor FIFA ni nada de eso sino que jugamos un rato y luego nos ponemos a trabajar creo que eso que estás mencionando luego yo lo he visto en sesiones de grabación pero mucho más de rap y así pues porque como que ahí es un mood completamente distinto y digo sé que has trabajado con raperos y así pero sí sí también es diferente también dependiendo del artista ¿no? sí incluso pues los raperos trabajan trabajan muy diferente como trabajan los latinos por ejemplo tuve una sesión con Ty Dollar Sign en Los Ángeles y en ese estudio yo me acuerdo que había como 20 personas y en 19 o 15 eran amigos pues de él que estaban ahí ahí casual casualmente ahí con él y es un estilo ¿me entiendes? y uno se acopla se tiene que acoplar a lo que a lo que es y lo mismo pasa pues no sé por ejemplo cuando escribo con Camilo es diferente con Camilo escribimos en su casa con su familia o sea es como que es una como un espacio más íntimo que que es muy diferente a lo mejor a cuando no sé escribo para Grupo Firme que es otra cosa totalmente diferente que no les puedo seguir el paso porque sí eso es sí pues están en la fiesta en la fiesta por supuesto sí es que también depende mucho la música como decías no es universal pero sí hay hay características es que hay contextos en la música y la música regional y sobre todo pues la de banda es mucho más de fiesta entonces pues tienes que estar en la fiesta igual en el hip hop pues es diferente tiene que estar la clica ahí el colectivo exacto y pues los artistas más cercanos al pop por así decirlo en sus rasgos más puntuales no tanto de música popular sino Ariana Grande Camilo digo Camilo explora muchos géneros pero a lo que voy es eso ellos son mucho más de estar en la zona sí y uno tiene que acoplarse uno como productor por ejemplo a mí me preguntan como que tú te piensas lanzar como productor como lo está haciendo todos sus amigos míos que respeto mucho lo que están haciendo en mi caso es diferente porque por ejemplo yo cuando estoy con un artista como lo decías tú o sea yo estoy ahí para hacer como que para servirle al artista al final del día y si yo empiezo de pronto como a no sé hacer como que el artista featuring el artista o sea el productor artista featuring el artista siento como que empiezo yo a como que a pelear a lo mejor con el ego del artista que al final del día no sé es como que lo que yo diga no tiene que ser necesariamente lo que yo diga al final del día el artista en mi caso como cuando produzco cosas es como que el artista es el que va a cantar la canción todas las noches o sea que eso cuando pasó como por ejemplo ahorita con la bachata de Manuel Turizo es como que ¿estás seguro que quieres cantar una bachata? tú no eres bachatero y yo como productor estoy ahí como para facilitar ese trabajo y si Manuel me dice wey yo quiero hacer una bachata vamos con una bachata ¿entiendes? y le apostamos la bachata y vamos con eso pero siento yo que si de pronto yo voy con un proyecto mío como productor con Manuel a lo mejor con un tema como la bachata y no sé es un tema house y Manuel dice wey pero hagamos la bachata y yo no es que yo soy un productor más como de house o lo que sea ya lo imito yo a lo mejor al artista a explorar cosas diferentes entonces siento que yo estoy siempre ahí como para llevar al artista del punto A al punto B y tratar de hacer el trabajo más fácil para ellos y mencionaste un ejemplo muy puntual y clave que es esta canción de la bachata con Manuel Manuel Turizo que yo también cuando escuché eso dije a ver pero si Manuel no hace bachata y había como una cantidad de bachatas fíjate recientemente que han salido que pues no son Romeo Santos y antes como que la bachata se veía como que nada pues eso nada más son en la playa o en las cantinas o así o en la calle y de pronto muchos artistas pop empezaron a hacer bachata Rosalía Idehuiken Nati Peluso hice Tangana y de pronto sale Manuel Turizo y me encanta que me estés contando esto porque es tu trabajo también ahí está el trabajo que hiciste tú con Manuel que fue darle una línea una dirección y literalmente eres como el que está como ahí produciéndole puntualmente y haciendo los arreglos la orquesta pues yo mi trabajo yo lo veo como que cuando trabajo con un artista trato de sacarlos de su zona de confort incluso como te digo como cuando Yankee la salsa si una salsa yo porque voy a hacer un reggaetón con Yankee si Yankee es el papá del reggaetón que va a venir un güey que sabes que mexicano a hacer un reggaetón con Yankee eso no tiene sentido como con Romeo Santos con Romeo me senté con Romeo y yo quería hacer una bachata con Romeo y Romeo era como que no yo quiero hacer algo de lo que tú haces del regional mexicano hagamos una mariachi ok y yo como que bueno saquémoslo de su zona de confort igual con Turizo a Turizo lo puse a cantar una bachata que no es su género y al final del día también se la doy a él porque ese tema no lo escribí para Manuel o sea ese tema cuando lo escribimos yo no tenía a Manuel Turizo en mente de hecho no había ningún artista como que en específico simplemente dije vamos a hacer una bachata y el día que me senté con Manuel un día me llama Manuel y me dice bro voy a estar en el estudio a las 3 de la tarde si puedes pasar para no sé para platicar contigo y mostrarte mi proyecto a ver si tienes algo que me puedas mostrar yo llegué al estudio y él estaba con su productor ejecutivo con Slow y yo le muestro un par de canciones y entre ellas le muestro la bachata y la bachata o sea tal cual lo que tú escuchas con la voz ahorita de Manuel fue lo que yo le mostré sin la voz de Manuel obviamente con la voz de Ríos que fue con quien escribí la canción y Manuel la escuchó y Manuel se levantó y me dijo wey este es el tema y Slow también le dijo bro tienes que grabar esa canción ahora quien fue el primer artista que al que le escribiste produjiste una canción que pues es reconocido y que finalmente piensas que fue el que te catapultó en la industria si sabes que el primero primero pues es que fueron como varios al mismo tiempo al mismo tiempo si fue una cosa como que tuve una racha que nadie me grababa y después cuando te empiezan a grabar te graba todo el mundo y fue como una mezcla con Maluma que Maluma estaba recién llegado a Miami en su proyecto que estaba ya tenía un nombre en Colombia pero todavía no entraba en Estados Unidos y conozco a Maluma desde muy temprano y hacemos Sin Contrato por ejemplo de Maluma y a la vez cuando sale Sin Contrato sale Hey DJ de Yandel con CNCO que salen como que más o menos a la par y esas dos canciones como que pum salieron y me acuerdo que estaban chateando al mismo tiempo y fueron como como que ese cambio de mi carrera de sabes de ser un intern en un estudio a ya ser un compositor y productor de canciones que están en la calle y que realmente están conectando con la gente porque uno puede hacer canciones y como yo le digo siempre a la gente o sea pegar un tema es fácil pegar un tema es bien fácil pegar dos es bien difícil pegar tres es todavía más difícil porque a lo mejor uno es por suerte ah tuvo suerte le pegó uno pero darle continuidad a esos temas a los éxitos es como que lo más complicado y siento que por ejemplo cuando me grabaron esa primera canción tuve la suerte de que Hey DJ por ejemplo funcionó y me empezaron a llamar y después no sé hago buena relación con Maluma me voy con él de gira y empezamos a hacer muchas canciones empezamos a hacerlo de Sin Contrato hicimos 11pm HP y todas esas canciones de Maluma Malamía y todo esto que fue ya como que parte de su carrera y después vino lo de Hawái y todo eso pero sí siento que fueron como que esas canciones importantes que marcaron como un antes y un después de cuando yo estaba asistiendo en un estudio allá produciendo y componiendo sí nadie te pone el título de que al fin ya es productor no te pone la estrellita sino como una de tus canciones empieza a escucharse y los artistas van por ti y entonces se corre la voz por así decirlo sí y fue difícil también como que cambiarle el chip porque yo conocí muchos ejecutivos trabajando en ese estudio y me conocieron a lo mejor sirviendo un café y cambiarle el chip a esos ejecutivos que me que ahora yo soy el productor sí que ahora eres el productor es como que pero como que eres productor si hace un mes me estaba sirviendo café en este estudio ¿no? como que no sí ahora estoy componiendo estoy componiendo estoy haciendo esto y y es machetearle ¿me entiendes? es trabajar y me tocó trabajar el doble de duro para demostrar que pues que ese güey que te sirvió el café ahora está escribiendo canciones y está y te puede dar un éxito no sé ¿sabes? y eso se demuestra solamente con el tiempo y se demuestra con los resultados al final del día uno puede decir mil cosas de que sí escribo no sé éxitos o lo que sea pero pues realmente los resultados son pueden ser otra cosa y uno demuestra así con eso con los hechos y es que híjole y en esta industria además es más pesado pero tú tienes o sea bueno ahora que te conozco personalmente siento que tienes una vibra bastante ¿no? noble entonces como que siento que ahí los ejecutivos dijeron bueno pues vamos a no está bien no está bien vamos a dar el chat pero pero tu trabajo obviamente dio dio esos resultados y que que increíble esta historia que me cuentas ahora hay una pregunta que yo te quiero hacer porque me hablas de Maluma eh has trabajado con Madonna que ¿cómo es eso? o sea ¿cómo es trabajar con la señora Madonna? la tía Madonna ¿sabes? un día me llama Maluma y me dice necesito que te vengas para Londres y yo ¿Londres a qué? una sorpresa casual sí una sorpresa y le dije bueno pues voy para Londres listo ¿cuándo necesito que esté en Londres? no el lunes y yo bueno ya hice mi maleta el fin de semana y me fui para Londres y no me había dicho nada no me había dicho para qué era y me dijo no es que tenemos una sesión importante una sesión importante y una sesión importante y así fue y ya yo llegué a Londres y ya me dijeron que era Madonna como dos días antes me dijeron vamos a trabajar con Madonna yo ¿qué? ¿y qué vamos a hacer con Madonna? no ella tiene un tema que ella quiere hacer conmigo ok y literalmente o sea Madonna le pidió a Maluma no puedes llegar ni con tu asistente ni con tu seguridad no vas a llegar con nadie vente solo y le dijo no voy a poder ir con mi productor y compositor y Madonna le dijo bueno puedes venir nada más con él y ya llegamos Maluma y yo llegamos puntuales como siempre y estamos ahí esperando como en un espacio pequeñito que era como una oficina y estamos Maluma y yo sentados ahí nerviosos como que viene Madonna y era como que torturándonos a nosotros mismos como que wey tú sabes que Michael Jackson es el rey del pop y Madonna es la reina del pop no mames vamos a estar con Madonna ya no me digas que estoy más nervioso no sé qué qué vamos a hacer y entra Madonna por el cuarto y me acuerdo que ni siquiera me volteó a ver era como que ella se fue directo así yo estaba al lado de Maluma y ella fue y saludó a Maluma y hola ¿cómo estás? no sé qué es un placer que tú estés acá no sé qué y voltea y Maluma le dice hey sí te quiero presentar a mi amigo que es mi productor y compositor y ella me voltea a ver y me dice hola y sigue hablando con Maluma y yo ok y yo me sentí como que esto va a estar divertido y dije como que esto va a estar divertido ok y ya ella nos muestra la canción yo me acuerdo que yo le dije a Maluma como que yo no veo la canción como la tiene ella estructurada está como estructurada diferente y le pedimos y yo le dije a Maluma yo creo que yo la puedo estructurar y podemos hacer un coro nuevo podemos hacer esto yo me siento en la computadora y Madonna me dice como que ¿qué estás haciendo? yo dame nada más 15 minutos para yo organizar la sesión y yo organizarla más o menos como yo la visualizo porque si Maluma me está llamando para estar ahí es porque Maluma quiere que haga lo que yo hago para él entonces yo me siento y empiezo a mover toda la sesión yo corto y borro partes y pego y corto y yo le digo este es el coro de la canción esto tiene que estar aquí y eso tiene que entrar más rápido porque yo tengo una teoría de que el coro tiene que entrar rápido todo el tiempo y no se puede demorar más de 50 segundos o cosas así yo es mi loquera cuando estoy produciendo y componiendo y entonces yo hago mi fórmula tal y le muestro la canción y llega Madonna y me queda viendo y me dice es que esta es mi canción yo quiero que tú nada más le dice a Maluma cool todo lo que hiciste pero yo quiero nada más que tú escribas un verso y tú cantes lo que yo te estoy pidiendo que cantes y eso fue así y eso fue así es como que bueno Maluma voltea a ver y me dice papi es Madonna que vamos a hacer hacer lo que ella quiera sabes y es una experiencia que que fluyó al final del día fluyó porque pues también uno se deja llevar y ya es como que bueno yo vine aquí a poner un granito de arena vine a aportar algo a esta canción y si mi aportación va a ser entonces simplemente escribir con Maluma un verso para Maluma en una canción que Madonna quiere que hagamos va a ser mi aportación al final del día como es lo que te digo el ego lo dejamos afuera y el ego pues tienes a Madonna y Madonna que le va a decir una Madonna que no o sea no me imagino estoy a una persona de Madonna estás de acuerdo es como sí ajá dice el dicho que uno está una persona de conocer a sus ídolos 100% y es verdad sí es que no me imagino tú en el estudio de que Madonna what are you doing sí es como que what the fuck is that no estoy estructurando yo creo que esto debe ser así y yo volteé a ver y me dice no yo quiero que la gestión sea como yo la estoy como yo la dejé yo bueno ok ok lo que diga señora Madonna lo que diga sí entonces son batallas que uno pick your battles como dicen en inglés como que escoge uno tiene que escoger sus batallas y el estar ahí ya con estar ahí con Madonna es un honor y yo me llevé eso y yo le decía a un amigo voy a tratar de tomarme una foto aquí con Madonna porque eso ella no quiere fotos y me tomaron una foto y yo tuve que pedir permiso como para subirla y me dijeron sí pero tenemos que editar la foto y me editaron toda la foto sí como que no ya es como que sabes que yo yo trabajo todavía en Televisa y estamos produciendo unos podcasts ahí y el otro día me contaba un señor esto casi nadie lo sabe me van a decir que soy este privilegiado y no sé qué no yo también es que yo tengo una historia que a mí no me gusta hablar de mí por eso están los artistas aquí estás tú que estás detrás de los artistas pero bueno yo trabajo ahí en producción yo soy productor y entonces un día me cuenta una historia un señor de que Lucía Méndez le gusta usar un tipo de luz pero si no se usa esa luz ella no puede salir al aire entonces seguro la señora Madonna es lo mismo ¿no? sí me imagino yo no estuve en el video pero me dijeron que también el rodaje fue largo los rodajes y son muy perfeccionistas y uno entiende también y dice pues por eso están en donde están por eso están en los niveles porque también son muy perfeccionistas y a lo mejor yo no soy tan perfeccionista yo soy todo lo contrario si tú escuchas a veces en las canciones por ejemplo en estas canciones ya supérame que están hay cosas que se que se oyen desafinadas y es parte de la esencia ¿me entiendes? y si uno las afina se las caga entonces como que deja eso así es la esencia hagámoslo así y ahorita por ejemplo también lo que está pasando estoy trabajando también desarrollando un grupo que se llama Frontera que tiene un tema que se llama No se va que es un tema que se fue viral en TikTok y es un tema que ni siquiera está bien grabado en estudio ni nada está grabado en vivo y las voces están desafinadas y los instrumentos hay errores hay tonos que están mal y a la gente le gusta y es como que como puede pelear uno con eso entonces yo tampoco no soy muy musical no soy muy perfeccionista pero si conozco gente que son bien perfeccionistas yo me dejo llevar yo fluyo yo soy no pero entre la organización la disciplina y eso creo que se compensa con el el dejar que fluya la musicalidad sin ese perfeccionismo vamos a decirlo así teórico o técnico que a mi por ejemplo los Rolling Stones me gustan mucho por eso porque siento que son imperfectos pero su energía me encanta o sea es como yo sé que no son los mejores son los de guitarra del rock yo sé pero tiene una energía que yo digo ¿qué es esto? y justo quiero ir a esa pregunta para ti ¿qué es lo más importante que debe tener una canción? honestidad tiene que ser honesto o sea un artista tiene que cantar canciones que que sean reales que la gente no es tonta la gente la gente sabe cuando el artista está siendo real con su música y todos los artistas tienen un editor tienen un personaje y uno lo que yo lo que trato de hacer con las canciones es escribir canciones para ese personaje que tiene el artista porque si uno empieza yo por ejemplo no sé no le puedo dar una canción que escribo para otro artista a otro artista porque yo soy como muy sastre yo las escribo como que a la medida ajá a la medida y el artista a veces yo les pregunto ¿qué es lo que estás pasando? y me cuentan la historia estoy pasando por esto me acabo de pelear con mi novio por esto y esto o no sé o en mi vida artística estoy pasando por esto me están criticando mucho están hablando mucho de mí que yo que me critican todo pues hacemos un tema como cada quien para Maluma que lo critican mucho y para Firme también que critican mucho en las redes y es como que cada quien al final del día es como que y tiene que ser honesto también en las canciones yo trato de tener esa honestidad esto de de cada quien y cómo le haces las canciones a cada quien también o sea creo que tiene tiene mucho sentido cuando hablamos de que eres un sastre pero de la música de cómo tú haces canciones para cada uno de los personajes con los que trabajas y y me gustaría que para cerrar la conversación digo además se me ocurren muchísimas cosas ahora mismo pero el nivel de intimidad que deben de tener contigo sí pues yo y fíjate ellos también son así conmigo porque yo soy muy reservado yo tampoco no ando por ahí divulgando nada ni me gusta hablar tampoco de la vida ni me meto en sus vidas personales ni nada de eso yo cuando estoy con ellos sí somos amigos y hay una amistad y cuando me piden consejos se los doy como amigos como un amigo pero uno a veces dice que cuando sabes cuando uno empieza a meterse ya más de la cuenta es cuando se empieza a dañar las amistades yo trato de cuidar mucho como que no meterme más de lo que me voy a meter no si ellos si ellos me cuentan algo en su intimidad yo no voy a por ahí a divulgar nada eso es bien importante también y es ética también de trabajo y siento que que uno como compositor debe tener eso y hay muchos compositoros que no lo tienen y por mi parte yo sí trato de de sabes de de no hablar mucho yo soy muy callado también y en los estudios yo soy muy reservado también no salgo mucho no voy a fiestas no voy a soy muy como de estar en casa no ando mucho por ahí en la calle y eso pues sí es importante para cuando un artista se quiere abrir pues sí ahí estás tú también para ser como ese colchón de alguna manera y que tú puedes ayudarles a estructurar todas esas ideas que tienen Edgar quiero ir cerrando esta plática con una pregunta que siempre hago en el primer episodio que es cómo te gustaría ser recordado sé que es a lo mejor una pregunta un poco ególatra etcétera pero alguien me decía como no es que esa pregunta no me gusta o alguien me decía la verdad no quisiera a lo mejor porque recuerdan a la gente que es la peor como Jeffrey Dahmer y esa gente hay varias teorías pero cuál es la tuya y más bien más allá de la teoría que o sea en tu corazón te gustaría ser recordado por alguna razón en mi caso no pienso mucho en eso estoy como que no sé fíjate nunca había pensado en eso pero sí también pues sí ser como que ese mexicano que sabes porque siento yo que también me gusta hacer todo este tipo de cosas en México porque quiero también demostrarles a los productores que están aquí en México a los compositores que están arrancando que a veces la industria está muy dominada por extranjeros por Puerto Rico por Colombia Venezuela España incluso y que sabes que no sé que es este chavo que viene de un pueblo de 20 mil habitantes y que la logró sabes que logró cumplir sus sueños y que logró posicionarse en hacer canciones con los americanos con los con Ed Sheeran que es sabes con inglés y meterse en un género como lo es el urbano como fue el pop o como es el regional mexicano y marcar como ser parte como que de una historia de sabes de un momento que la gente también lo recuerde no sé como recordamos a lo mejor a Vicente Fernández cuando uno se emborracha con esas canciones y te trasladan como que a eso como que hacer esas canciones que sean como que como que el soundtrack de las de las personas sabes y que sí que sí que me sí está rara está está como fuerte la pregunta no me gusta mucho la descripción que hiciste como ser parte del soundtrack de la vida cotidiana de las personas de esas estampas en el tiempo que se van a ir quedando o sea la bachata de Manuel Turizo la vamos o sea yo voy a regresar al 2022 en un tiempo y ahí está y esta la escribió la produjo este Edgar Barrera botella tras botella también fue un éxito en el que usted se ha involucrado ¿no? sí y son ese tipo de cosas que que por ejemplo con Odal siempre platicaba porque con Odal siempre tuvimos cuando empezamos a trabajar siempre quisimos cambiarle el estilo al regional mexicano que las cosas se hicieran diferentes estábamos muy como el regional mexicano sentía que yo sentía viéndolo de afuera que estaba como en una cajita ¿no? y a nosotros nos criticaron mucho 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 programadores de radio que decían no que es mediocridades y cosas así que así nos escribe como van a escribir en una ranchera no te contaron mal que una no es ninguna ese tipo de cosas es una falta de respeto para el mariachi que el mariachi que como se hace es como lo hacía José Alfredo es como lo hacía no sé Juan Gabriel o Vicente esas cosas que hacen hoy en día que groseras y al final del día es no o sea yo soy de los que piensan que para revivir un género lo tienes que revivir haciendo cosas nuevas cosas frescas ¿no? y la gente si quiere escuchar música poética pues que escuchen cosas de los ochentas ¿no? yo les digo también a la gente wey pues si tanto te gusta esa música es como si yo te digo wey mándame un mensaje al Blackberry yo no tengo Blackberry yo tengo el último iPhone wey yo voy con lo que está pasando claro es muy bonito estuvo muy cool el Blackberry nos funcionó y fue una época muy bonita pero el Blackberry se quedó hace 10 años si tú te quedas si tú te quedas con el Blackberry pues a ver quién te manda mensajes al Blackberry porque ¿sabes? y yo voy evolucionando yo voy siempre como un paso adelante y con Odal siempre quisimos hacer eso quisimos como que cambiarle el lenguaje del regional y ponerlo de otra forma ponerlo a que un chamaquito de 12 13 años escuche mariachi porque el mariachi antes era la música de mis abuelos ¿no? lo que escuchan mis papás no wey que sea la música que escuchas también tú wey ¿sabes? y ¿qué hay que hacer para eso? pues hablemos como estamos hablando wey pues sí a Chile pues como hablemos seamos sinceros wey hablemos seamos honestos con lo que escribimos y por eso también teníamos la misma mentalidad y con Odal quisimos hacer eso con el regional y creo que abrimos puertas también porque botella tras botella abrió y rompió récords o sea fue la primera canción regional mexicana que entró al al char de Hot 100 de Billboard por ejemplo sí la primera canción regional mexicana y después de esa vino Ya Súperame que también fue otra canción que escribí con con Horacio y Nathan y estar cambiándole ¿sabes? llevando el género del regional mexicano a esos niveles pues que digan que me quiera criticar que me critiques y dice que escribo que no escribo como José Alfredo pues yo no escribo como José Alfredo pues no ni quiero escribir como José Alfredo porque para mí esos son maestros claro uno tiene que tener su propio estilo y eso es lo que trato de hacer yo con mis canciones y lo has logrado muy bien esto que mencionabas creo que es muy importante y el hecho de que siempre se quiera conservar algo o sea el arte no puede conservarse en el mismo sitio ¿no? sí y es que a la música luego mucho la ven como algo personal y cercano que es evidente pues todo mundo lo hacemos ¿no? y en realidad la música es arte y el arte va cambiando ¿no? o sea el surrealismo no era lo mismo que el cubismo etc o sea es la realidad la que se está representando en el arte y finalmente es como hablamos como sentimos como percibimos en la actualidad ¿no? entonces creo que va por ahí y creo que lo has logrado con tu música y como lo has hecho detrás de estos artistas sí, muchas gracias pues estamos ahí tratando de aportar algo bueno a la industria de la música y estamos todos los días trabajando para para quitarle también el regional quitarle la palabra regional y que sea solamente música mexicana no regional mexicana que sea música mexicana que no los regionalicen y que no nos pongan como que esto es de una región no, esto es música mexicana ¿sabes? ok estamos trabajando por eso Edgar, me dio mucho gusto recibirte el día de hoy no, muchas gracias a ti ha sido una gran conversación una gran plática echamos aquí el chal un ratito gracias no, muchas gracias te agradezco por el espacio y felicidades también por lo que estás haciendo tú que estás rompiéndola muchísimas gracias Edgar de verdad y pues no sé me quedo con muchas muchas memorias ahí que me contaste el podcast de que Madonna y ahora botella tras botella que te tocó también o sea de verdad has estado en un montón de lugares y eso es muy nutritivo para yo creo que toda la gente que va a escuchar esta conversación esta plática va a ser como wow o sea todo eso ha vivido Edgar y todo eso se puede vivir de la música y un mexicano viviéndola sí así que felicidades gracias muchas gracias y gracias por esta plática gracias a ustedes por ver este episodio y por escucharlo en su plataforma de confianza acá Edgar si quieres mandar un saludo saludos a todos los que nos están viendo por ahí y nos vemos ya saben en el próximo episodio esto es la cantaleta de siempre pero suscríbanse al canal y denle denle like denle like porque es importante porque el algoritmo así funciona por lo menos en youtube y también en spotify en todos los otros lugares reaccionen compartan y muchísimas gracias Edgar gracias a ti de verdad muchas gracias 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 y nos vemos en la próxima amigos bye 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 y Gracias por ver el video.